Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si te olvidaste pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si me querías Lo que sí sé que nunca podré decirte adiós Este cariño mío apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte así No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero a pesar de todo sabiendo que te quiero Quizás comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño queda dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Aplausos Aplausos